un vídeo bastante útil y es que mucha gente me pregunta en los comentarios que cómo consigo todos estos proyectos nuevos y algunos con potencial y les voy a enseñar mis técnicas para cómo conseguir estos proyectos nuevos por ustedes mismos primero algo que hago es entrar en la binance scam donde están todos los proyectos de la binance smart chain y veo que se está comprando acá en esta página podemos ver que se está tradiendo y que se está moviendo en estos momentos por ejemplo en estos momentos vemos que se está comprando esta moneda no la conozco y usc no sé que puede ser mon auto cake tampoco sé qué es pero acá podríamos conseguir proyectos que están subiendo mucho o que se están comprando mucho por ejemplo nft art punto finance save moon también se está comprando rocket ship lo mejor que pueden hacer es si van a comprar algún proyecto que por lo menos tenga imagen por ejemplo este art finance no lo conozco por lo que veo es bastante famoso porque tiene muchos holders y se está moviendo mucho así que podría ser un proyecto bueno así que así se pueden conseguir algunos proyectos por ejemplo frankenstein finance podemos ver no tiene muchos holder no entraría yo ahí realmente porque es algo riesgoso a menos de que yo vea el proyecto y realmente me guste pero no veo que tengan muchos holder por lo menos mínimo mínimo en un proyecto que va comenzando podría mirar que tenga de 5.000 a 10.000 holders y va comenzando obviamente su ambiente también está comprando bastante y acá podemos conseguir proyectos nuevos o proyectos que se estén comprando bastante y estén subiendo otra técnica que utilizo es nos vamos acá a la pop con char que lamentablemente no puedo colocar links en la descripción no coloco muchos links porque ya una vez me dieron una advertencia por un link que coloque entonces a veces no estoy seguro de los links por los cuales no se pueden utilizar en youtube entonces por eso no utilizo muchos links en la descripción de mis vídeos solamente coloco en mi grupo de telegram y obviamente si me piden ahí información de dónde saqué este link o este otra cosa obviamente yo se los envío y listo o sea es mucho más sencillo bueno acá nos podemos ver a ver qué hay de trading trending proyectos que estén subiendo bastante acá podemos ver que este proyecto set bnb finance está de primero con muchas visitas realmente no lo conozco pero se ve bastante bien sinceramente incluso lo voy a revisar a ver si está bueno está por encima de 6 muy de todos estos proyectos por lo que veo está gmr que también hice un vídeo y muchos proyectos que pueden ser bueno en esta página de pop con sin embargo mucho cuidado con este tipo con esta página porque hay muchos proyectos de scam hay muchos proyectos estafa así que verifiquen bien la información otra herramienta herramienta que uso mucho y por la cual yo conocí que y nada que son dos proyectos buenísimos que fuimos de las primeras personas que hablaron de estos proyectos incluso fue una locura 4000 reflexiones mucha gente comentando ahí y nafter fue otro proyecto buenísimo es otro proyecto bueno que puede tener futuro a mi parecer en estos momentos vemos que este punk el on está de primero sin embargo ella ha tenido la experiencia que no siempre se gana y al principio tipo pensaba hubo está de primero seguramente va a subir y a veces no por ejemplo me pasó con su vía quita pensé que por ser un proyecto nuevo y que estaba comenzando lo vemos de séptimo y estaba de primero o sea hasta que iba a ser un gol subiendo para arriba fácilmente pero no no fue así como podemos ver que hay un montón y en estos momentos está medio lateralizando acá así que estas herramientas son súper fáciles de usar y son maneras de conseguir proyectos de la binance smart change si quieren hacerlos de etéreo puede ser se pueden ir al éter scan vamos al éter scan se pueden colocar en google sí y nos vemos que se está tradiando en estos momentos en el éter scan sin embargo ya sabemos que en el éter scan de ethereum esto es nuevo tienen en el farming en el farming nuevos está súper bien esto son páginas que nos dan mucha información aquí podemos ver las transferencias de terrain y podemos ver que se está comprando por lo que veo se está comprando shiva crack share launch pool dogelon o sea de las monedas que veo que es que conozco y más monedas así que de esta manera también pueden conseguir monedas en la red de etéreo estas son mis técnicas para yo conseguir proyectos además de que en mi grupo de telegram usualmente nos ayudamos y nos brindamos más información cuando sale un proyecto nuevo cuando sale un proyecto que se está hablando mucho hay veces que hay personas que me comentan acá mira este proyecto acaba de salir por ejemplo acá acaban de recomendar un 2 de casino tendría que investigar si veo que es muy turbio usualmente eliminó el mensaje porque hay también proyectos estafa que veo por ahí entonces esto hay que tener mucho cuidado gente no olviden suscribirse darle like para más vídeos como estos y nos vemos en un próximo vídeo gente